hoy me encuentro en el centro de lima como ven a mis espaldas está la catedral de lima y aquí también está el palacio de gobierno y como pueden ver así está el centro de lima en esta oportunidad vamos a ir a visitar a una tienda llamado o esle vamos a ver las ropas de verano que para este tiempo ya están rematando hoy día salió el sol mira como ven las ropas que estaban en verano para este tiempo ya está en remate así que vamos a ir a ver a la tienda o esle y espero que les guste este vídeo y si es así por favor suscríbete al canal déjame tu comentario aquí en la parte de abajo y regalame tu enorme like así que vamos toda esta parte de girón de la unión y tenemos que seguir de frente hasta llegar a una iglesia llegamos a la iglesia al frente se ubica la tienda mira para que se pueda ubicar donde queda la tienda solamente llegan aquí al a la plaza de armas de lima al frente del palacio de gobierno ya llegamos al lugar como pueden ver por aquí hay una iglesia solamente al frente está la tienda o esle llegan a esta avenida que está por acá al tirón huancabelica y esta es la tienda donde venden ropa y al frente se ubica una iglesia vamos a ingresar y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.